¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y este es el Huawei P60 Pro. Y bien, este es el Huawei P60 Pro, esta nueva actualización que es una de las más importantes por parte de la marca, ya que en diferentes apartados, tanto en diseño, procesador y cámaras, resulta ser una de las mejores opciones del mercado. Y como siempre, comencemos por hablar del diseño. Chequen nada más lo bonito que está esta versión, es la versión Perla Rococo y vean estos detalles que tenemos en la parte de atrás. De hecho, si tú compras esta versión, todas son totalmente diferentes. El pulido del mármol cambia en cada uno de estos equipos y es un dato interesante y que lo vuelve, digamos, diferente en el mercado. Así que comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso, encontraremos este módulo de cámaras en efecto rectangular con diferentes bordes en cromo que lo hacen ver muy llamativo y sobre todo muy elegante. Encontraremos, por supuesto, materiales de construcción en aluminio y cristal, por lo cual la sensación va a ser demasiado premium. Así que bueno, en general, en cuestión de diseño, tendrás uno de los equipos de gama alta más bonitos del mercado. Y bien, hablemos ahora de la pantalla, donde encontraremos un panel OLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 1 a 120 Hz. Lo cual quiere decir que tendremos un excelente panel, muy fluido, con excelentes colores, muy buenos ángulos de visión y que tanto para el contenido multimedia y de gaming, viene perfecto. De verdad, tendremos una de las mejores pantallas del segmento. Y ya que estamos hablando de este aspecto, hablemos de la seguridad. Y aquí encontraremos la huella dactilar dentro de la pantalla, la cual es bastante rápida y precisa y no tuve ningún problema con este apartado. Además, tendremos detección de rostro, el cual es igual de bueno, funciona muy rápido y también muy preciso. Y bien, dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontraremos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1 con 256 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM. También encontramos otra versión de 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. Esto evidentemente nos promete uno de los mejores desempeños del mercado, tanto en aplicaciones cotidianas como en juegos. Realmente el nivel de juego que tiene está a la altura de muchos teléfonos de gama alta, me sorprendió bastante. Podrás correr juegos sin ningún problema, con los gráficos al máximo y tener una experiencia en gaming realmente completa. Así que por esta parte también te lo recomendaría sin duda alguna, es un equipo muy potente. Y de hecho también lo estuvimos poniendo a prueba con diferentes aplicaciones de edición, tanto de fotografía como de video y el render es más que aceptable. La verdad es que es un equipazo muy potente y muy recomendable en este apartado de rendimiento. En cuanto al software, como saben esta parte polémica de Huawei, encontraremos Android 12 bajo la capa de personalización de MIUI 13. Que como saben no contaremos con los servicios de Google, por lo que tendremos que ocupar otras alternativas para descargar todas tus aplicaciones favoritas. Que al día de hoy me parece que cada vez está mejor explicado, se entiende perfectamente, que podrás ocupar todas estas aplicaciones cotidianas sin ningún problema. Por la batería encontraremos 4815 mil amperios con carga rápida de 88 watts y carga rápida inalámbrica de 50 watts. No es su mejor apartado, no destaca dentro de su segmento ni mucho menos, pero no está mal. Podrás llegar justo a conectarlo y darte un poco más, dependiendo del uso que le estés dando, del usuario que seas. En mi caso que yo soy súper exigente, sí me quedo a cierta manera limitado. Eso sí, la carga es bastante rápida, muy efectiva y eso de encontrar carga rápida inalámbrica es un increíble detalle. Pasemos ahora sí con su mejor apartado, las cámaras. Donde en este caso encontraremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura variable de 1.4 hasta 4. Es una locura. Tenemos un segundo lente de 48 megapíxeles con una apertura 2.1 para el telefoto. Y tenemos un último lente de 13 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular. Por la cámara frontal encontraremos un lente de 13 megapíxeles con una apertura 2.4, donde también se integra el ultra gran angular. Y bueno, en este apartado me gustaría que le prestaras mucha atención, ya que sin exagerar estamos ante una de las mejores cámaras del mercado. El nivel de detalle que tiene, contrastes y diferentes valores hacen que realmente los resultados sean de muy buena calidad. O sea, wow, con el nivel de detalle que tenemos, los colores tan vibrantes, tan vívidos, tan reales. La verdad es que Huawei ha hecho un excelente trabajo y cada vez nos sorprende más con este tipo de detalles. El teleobjetivo mejoró muchísimo, los diferentes zooms que tenemos, 1x, 3x y hasta 100x, ha mejorado bastante. También gracias a la inteligencia artificial y de igual manera el gran angular me sorprendió muchísimo. Ya que no pierde prácticamente nada de calidad y se siguen notando todos estos detalles que muchas veces buscamos en la fotografía. O que si algo no te gusta lo quieres recortar. Asimismo, Huawei ha hecho mucho hincapié en la fotografía nocturna, que también ha mejorado bastante. Como puedes ver, la cantidad de luz que entra en estos sensores es impresionante. El nivel de detalle también ha mejorado muchísimo. Y son todos estos complementos que hacen que al final tengas este tipo de resultados. En la grabación podemos encontrar hasta 4K a 60 cuadros por segundo, donde la estabilización ha mejorado bastante. Se nota claramente una mejora profunda en estos detalles. Y realmente el video también está al nivel de muchos teléfonos de gama alta del mercado. Pero me parece que la fotografía se la lleve en este sentido. El video está más que bien, pero sinceramente esperaba un poco más. Bueno, esta es la prueba de grabación con su cámara frontal grabando a 4K. Como pueden ver, los colores son bastante buenos. De verdad, han mejorado muchísimo en estos lentes. Y como pueden ver, tenemos un gran angular que se aprovecha muchísimo. Quiero que presten atención al audio y al sonido. Quiero que justamente vivan esta experiencia y se puedan dar una idea de los resultados tan increíbles que pueden obtener. Nos encontramos en Hidalgo. Hemos venido aquí al bosquecito. Justamente venimos con la gente de Huawei para poner a prueba todas estas cámaras. Y ver qué tal se comportan en diferentes condiciones. Algo que también me encantó es el nivel de estabilización que tiene. Muy, muy, muy bueno. Y pues nada, estamos aquí disfrutando del bosque. Hemos tenido un montón de actividades. Que bueno, si me sigues en Instagram, ya te pudiste dar cuenta de todo lo que hemos venido a hacer con Huawei. Y ahora estamos con su lente principal. Que como pueden ver, el nivel de estabilización es bastante bueno. A pesar de que aquí las condiciones del camino no nos favorecen. Pero debo decir que realmente me ha gustado este nivel de grabación que tenemos. De hecho, podemos cambiar entre sus diferentes lentes de una manera bastante sencilla. Y se siente muy fluido. Debo decir que cambiar entre el gran angular y su lente principal me gusta muchísimo. Ya que podemos capturar y grabar de forma diferente. Vamos a pasar por aquí. Creo que sí se puede, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que quiero que chequen y también se den una idea de cómo podemos aprovechar estos lentes. Entonces, chequen por ahí el enfoque que tenemos tan rápido. Tenemos por aquí una catarina. Le cuesta un poquito de trabajo enfocar porque obviamente está súper súper pequeñita. Pero como pueden ver, vamos a meter un poquito más de aumento. Y ahí está. Y pues nada, esta es la prueba de grabación que estamos haciendo ahorita en Hidalgo. Pero bueno, seguimos por aquí explorando. Y como les digo, el camino de verdad se presta justamente a checar este nivel de estabilización que tenemos. Que la verdad me gusta mucho. Y creo que también aprecien los colores. Porque aquí en el bosque, obviamente, con la entrada de las diferentes nubes. Tenemos diferente representación de colores y de luz. Así que nada, se presta muy bien este entorno para poner a prueba estas cámaras. Y saber si realmente valen o no la pena. Y bueno, ha llegado el momento de comer. Hemos venido aquí a un restaurante prácticamente en medio del bosque. Y se ve precioso. Da la apariencia como si fuera una cabaña. Y pues nada, como pueden ver, prácticamente estamos en medio del bosque. Chequen esta vista que tenemos por aquí del restaurante. Wow, chequen esto. La verdad es que todo se ve impresionante. Y pues nada, seguimos probando por supuesto estas cámaras. Bueno, por aquí estamos ocupando este modo de dos vistas. Que te permite ocupar la cámara trasera y la cámara frontal. Y de igual manera escalar entre sus diferentes lentes y contar historias de una manera diferente. La verdad es que es súper útil cuando quieres bloquear, quieres explicar algo. Y bueno, realmente me gustan estos añadidos que encontramos en las cámaras de Huawei. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $25,999 pesos mexicanos en la página oficial de Huawei. Que te recomiendo que vayas a darle un vistazo ya que tienen promociones bien interesantes. Te regalan unos Freebots Pro 2 o también un Huawei Watch GT Silver Edition. Por lo que te recomiendo que cheques en enlace para ver qué promos hay. Y bueno, sinceramente el costo del equipo no es por supuesto nada accesible. Pero tampoco está mal por todas las características que ofrece y sobre todo las cámaras. Al final si compras este equipo es porque le vas a dar un buen uso o creas contenido. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue el punto que más te gustó. Qué te parecieron las cámaras, el video, todo. Cuéntamelo por aquí abajo en los comentarios. Y si ya tienes también algún Huawei P60, cuéntanos toda tu experiencia. Y por supuesto no olvides seguirme también en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.